Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de Corrientes con Botá El norte argentino se destaca por su producción y por sus exposiciones Especialmente Santiago del Estero En ese caso la expobra una exposición anual Y que ha sido destacada en 2017 Y que se prepara en un 2018 con mucha énfasis Y seguramente las razas Brahman, Brafol y Brangus Estarán ahí para mostrarles la producción Las avanzadas genéticas y lo más destacado del norte argentino En Corrientes con Botá siempre es mucho más Alejandro Becerra, bueno, una tarea árdua Desde ayer que ha comenzado con las hembras y hoy terminando con los machos ¿Cómo le va? No, en primer lugar gracias Creo que ha sido una tarea árdua pero para mí muy dignificante Porque fue una jura con grandes animales Con la raza está pasando un gran momento Tanto en hembras como en machos Encontré lo que uno busca, el biotipo que uno busca Entonces una satisfacción jura a animales de esta calidad Con el biotipo que la raza necesita Bueno, el gran campeón, un individual de lote Que le supera por supuesto al bozalero, ¿no? Sí, no es novedad que salgan de los conjuntos toros Que le ganen a los individuales Y menos en exposiciones que no sean tipo nacional Es bastante común que por ahí los toros de corral Hay en los toros de corral toros que le ganen a los bozaleros El toro de corral, un toro que me impresionó por su carne Un tamaño muy moderado Muy correcto en todas sus líneas Y el ternero es un ternero que todavía hay que recorrer Tiene un futuro, creo que un muy buen futuro Pero hoy es un ternero La cabaña de la Candelaria es la que se llevó el gran campeón Sí, la verdad que yo recién me acabo de enterar Que creo que es de las primeras veces que participa En una exposición así tan importante Y ese con el gran campeón Creo que parece ser un logro y un halago realmente importante El tercer mejor macho ¿Qué condiciones te reunía para hacerlo? El tercer mejor macho salió del campeón conjunto Un macho que me impresionaba La soltura de sus movimientos Con una culata muy amplia Con muy buenos desplazamientos Con un correcto prepucio Y un largo que es muy interesante Y su carácter de macho A pesar de conocer mucho la raza ¿Le costó de tomar todas las decisiones? La verdad que no Es decir, yo creo que cuando uno entra a la pista Y hace lo que está acostumbrado a hacer en sus corrales O en las cabañas que uno asesora Se siente como en su casa Más cuando hay un nivel de hacienda Que a uno lo ayuda a ir eligiendo lo que uno va buscando Difícil es cuando uno no encuentra Lo que uno trata de lograr Ahí se complica Pero estos dos días La verdad que fue una satisfacción Trabajar en la pista y acá en los corrales Bueno, le ayudó su hijo Y también un extranjero muy amigo Por supuesto como un paraguayo, ¿no? Sí, le tengo que agradecer Mauricio Costa Es un jurado joven de Paraguay Tengo relaciones con su familia Estamos por hacer un joint venture muy importante de genética Él sabe mirar muy bien los animales Y bueno, mi hijo creo que tiene Un ojo muy parecido al mío para ver los animales Y me ayuda mucho Y creo que al momento de tomar decisiones muy finitas La opinión de los dos fue muy importante Alejandro, como siempre, un placer Felicitaciones Sabemos de su labor en todo lo que es ganadería Especialmente en Brangus Gracias No, gracias a ustedes Y muy importante que su presencia siempre esté en las exposiciones Acompañándonos A los creadores y a la nación A nosotros Gracias Tauro Cachino Presidente de la Asociación Braman Argentina ¿Cómo le va? Buenas tardes Bienvenido a nuestro programa Bueno, muchas gracias a ustedes Isabel Muy contentos por estar acá en la Expo Brat Digamos que año a año viene creciendo en volumen y cantidad Con las razas colegas, con Brangus y Bráfor Así que muy felices por la jornada que estamos viviendo Con todos los criadores Y público en general Bueno, el nivel muy bueno Es así que una sola cabaña se ha llevado el campeón y la campeona, ¿no? Así es, este año Es la cabaña Don Julio de la familia Ale Tuvo la virtud de elegir Y tanto la gran campeona hembra Con un ternero y a su vez preñada Que es un mérito doble Y un toro también muy destacado, muy moderado Como decía el jurado Así que felicitaciones a ellos por este doble campeonato Bueno, y el reservado que se ha llevado la pelada Señera ya en lo que es Braman Reconocida en todo el país Fuera del país también Así que con muchos éxitos Sí, sí, sí Para nosotros la pelada es una compañía insignia En lo que es la producción de Bráfor Y Braman también Sin duda ellos participan en todas las exposiciones Nosotros les estamos muy agradecidos a ellos Porque son la cabaña líder Tanto que participan en Palermo En la Espobrá, en la Nacional Y como criadores Digamos, nos demuestran año a año La calidad y la genética que tienen sus reproductores Y bueno, el Braman está para venir a quedarse Acá en esta zona Donde ya tenemos unas temperaturas Y el Braman está preparado para poder recorrer todos estos campos Digamos, con alta temperatura Con garrapata Con insectos Así que es una oportunidad que le damos a los productores De que vuelvan a partir de la herramienta de uso de Braman De una raza que usamos Andrés Muchizón, buenas tardes Ya terminando esta jura Felicitaciones por estos logros Bueno, muchísimas gracias La verdad que todavía no caí Estamos muy contentos Es un honor para nosotros recibir este premio ¿De dónde viene la Candelaria? De Villa Valeria, Córdoba Del sur de Córdoba, digamos Bueno, otro Córdoba más con éxitos Cuénteme la historia de este toro Bueno, este toro lo habíamos preparado a bozal Pero se nos lesionó uno de los toros del trío Que venían a competir Así que tuvimos que sacarle el bozal Y traerlo con un lote, ¿no es cierto? Y es un toro picante Es muy lindo toro, profundo Muy carnicero Y la verdad que bueno Es lo que buscamos, criar nosotros Así lo dijo el jurado Que era un toro muy carnicero Y que por eso fundamentalmente lo eligió Pero, ¿qué edad tiene? Tiene dos años Tiene justo dos años Y dos años y dos meses Es de mayo ¿No es cierto? Es de otoño Es un toro de otoño Bueno, y nosotros somos una cabaña Originalmente de Angus O sea que hace relativamente poco Estamos compitiendo en Brangus Pero bueno La verdad que nos gusta Es una cabaña que conocía en Córdoba Por el Angus Colorado Más que nada Bueno, ¿y cuántos años hace que vienen acá? ¿O es la primera vez? Es la primera vez que venimos Así que Qué buen logro, ¿no? Sí, la verdad todavía no lo puedo creer Como dije Un logro para nosotros No lo hubiese imaginado nunca Bueno Qué alegría Y seguramente Para toda la familia De La Candelaria A todo el equipo Que tiene trabajando Por supuesto Y bueno Felicitaciones Sí, en especial Me gustaría mencionarlo A Leonardo Gallino Que bueno Hace años que trabaja Con nosotros Y bueno Lamentablemente No pudo estar hoy Pero bueno También dedicarle a él El premio Que ha puesto lo suyo ¿No? Todos estos años Muy bien Felicitaciones Por estar por primera vez acá Por apostar Y por querer en el toro ¿No? Sí, muchísimas gracias Gracias